Este es Serrano Elías. Jorge Serrano Elías. Nació en la ciudad de Guatemala en 1945. En 1982, antes de su llegada a la presidencia, participó en el Consejo de Estado del Gobierno de facto de Efraín Ríos Montt. Fue cofundador del Partido Democrático de Cooperación Nacional, en donde compitió como candidato presidencial para las elecciones siendo el ganador Vinicio Cerezo, quien tomó posesión el 14 de enero de 1986. En esos años, funda el partido Movimiento de Acción Solidaria Más. Fue candidato a la presidencia en las elecciones generales del 11 de noviembre de 1990, postulado por el mismo partido, ganando las elecciones en segunda vuelta electoral al periodista Jorge Carpio Nicol, asesinado la noche del 3 de julio de 1993. Y que alguien diga que no le importa lo que sucedió en el tiempo de Serrano Elías porque no vivió en esa época, es una irresponsabilidad. Porque parte de los acontecimientos que han sucedido en el pasado, hoy en día en el futuro y en el presente, nos afectan. El serranazo. El fin de gobierno de Jorge Serrano Elías lo selló con un autogolpe de Estado conocido coloquialmente como el serranazo, el 25 de mayo de 1993. Esta medida incluyó disolver el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, entre otras instituciones. El 31 de mayo de 1993 deja la presidencia de Guatemala y la Corte de Constitucionalidad, a cargo de Paminondas González, emite un dictamen de inconstitucionalidad al autogolpe promovido por Serrano Elías. Sale del país el 1 de junio de 1993, se dirige a El Salvador y posteriormente a Panamá, donde reside desde hace 20 años. El 2 de junio de 1993, el juzgado quinto penal emite una orden internacional para capturar a Serrano Elías, mientras que el 6 de junio fue designado gobernante Ramiro de León Carpio. Son 13 delitos de los cuales se le acusan. El exmandatario Jorge Serrano Elías es investigado por el Ministerio Público desde 1993. Delitos en el autogolpe de Estado. La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público es la encargada de la investigación contra el expresidente Serrano Elías. Dentro de algunos delitos que se le acusan o que se le imputan son violación a la Constitución Política de la República de Guatemala, rebelión, desacato a los presidentes del organismo de Estado, abuso de autoridad, abandono de cargo, usurpación de funciones, abuso contra particulares, encubrimiento propio, peculado, malversación de fondos, usurpación de atribuciones, fraude, usurpación y apropiación y retención indebida. Debido a que no existe un tratado de extradición entre Panamá y Guatemala, no se pudo pedir el traslado del exmandatario para que respondiera ante la justicia guatemalteca. En octubre del año 2012, el Ministerio Público ratifica la orden de aprehensión internacional contra el expresidente Serrano Elías. Y lo pongo hasta en el contexto histórico. Hay que analizar la defensa penal del expresidente Serrano Elías desde 1993. Los recursos que han interpuesto sus abogados y demás, hace dos semanas nos enteramos que en la sala tercera de apelaciones del ramo penal, dos a uno, los magistrados deciden anular la orden de captura que tenía el expresidente. En base a eso, argumentaban de que habían algunos vicios en el procedimiento. Bueno, estaba la resolución, había causado una conmoción en el pueblo guatemalteco y la PKN viene, interpone un recurso de amparo para dejar en suspenso. Esa resolución quedaba en detalle dejar esa orden de captura como que nunca había existido. Lo que sucede es que al darle trámite a esa resolución de amparo, nuevamente se deja la resolución que habían hecho esos magistrados y continúa la orden de captura vigente. Ante eso, los abogados del señor Serrano Elías interponen dos recursos. Uno, ante la Corte Interamericana por violación a los derechos humanos, y otro, por supuesto, ante la Corte de Constitucionalidad por la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia. Ante eso, también sumarle que el Ministerio Público ahora, por la resolución emitida por la sala tercera de apelaciones del ramo penal, iniciarán un procedimiento penal para ver por qué emiten dicha resolución. Queremos en nuestro país sólo una justicia, no como está sucediendo actualmente, que tenemos dos, que tenemos tres, que tenemos cuatro justicias. Hay una justicia para el poderoso y una justicia para el pobre, y eso no puede ser. Aquí la justicia tiene que ser una y aplicarse a todos por igual. Y la pregunta que se hace de todo el pueblo guatemalteco es por qué no trajeron o por qué no traen al expresidente Serrano Elías al país después de los señalamientos, de los delitos que se le señalan desde 1993. Es fácil, porque no existe un tratado de extradición entre Panamá y Guatemala, y por eso todo este tema legal. No importa si a usted le cae bien o le cae mal Serrano Elías, si usted cree que cometió o no cometió los delitos. Cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones, pero lo que yo le planteo aquí es la realidad, con los documentos, con los hechos, y es la historia objetiva e imparcial de lo que sucedió en esta época.